José Flores, ¿cómo pueden haber de pobreza? Bueno, supongo que quieres decir hablar de pobreza. No creo que tú, señor periodista, sepas lo que dormir sin comer. En primer lugar, José Flores, te quiero aclarar, yo no soy periodista, no soy periodista. Soy un mexicano que ama este país y que quiere lo mejor para este país, y este país quiere decir su gente, su pueblo. Tú, quiero lo mejor para ti y para cada mexicano que pisa este país. Pero para tenerlo mejor, mi estimado José, hay que empezar a hablar primero con conocimiento de lo que se dice y con la verdad, con la honestidad, aunque a veces la verdad duele. No sé lo que es dormir sin comer, gracias a Dios no, José. Gracias a Dios no tengo esa experiencia. Pero se me comprime el corazón cuando sé de tantos miles y millones de mexicanos que sí tienen que sufrir hambre. Y sí te puedo decir, José, que sí puedo hablar del dato porque lo conozco. Porque he trabajado muchísimos años y particularmente gran parte de mi desarrollo ha sido en la industria de alimentos. De la cual, a diferencia de mucha gente, mi estimado José, yo sí te puedo decir, como comenté hace unos minutos, que por ejemplo, en el caso de Guanajuato, conocí a varios presidentes municipales, a por lo menos tres gobernadores, cuatro gobernadores del estado de Guanajuato. Varios secretarios de desarrollo de diferentes municipios, así como el del gobierno estatal, con los cuales estábamos justamente desarrollando lo que era una especie de granjas comunales para la producción de diferentes productos, dentro de ellos, diferentes productos del mar, aunque usted no lo crea, en Guanajuato, para tener el cultivo de diferentes tipos de truchas, el cultivo inclusive de camarón y de langosta en Guanajuato, haciendo cadenas productivas, un proyecto que tengo desarrollado desde hace muchos años y que desafortunadamente, por falta de voluntad política, no se ha sabido llevar a cabo. Mi estimado José, yo no estoy en contra del pueblo, al contrario. Yo no he perdido privilegios, jamás he recibido un peso de ningún gobierno. No estoy diciendo que los gobiernos anteriores eran la maravilla, pero sí te puedo decir que el nivel de vida de los mexicanos era mejor con los gobiernos anteriores que con el que tenemos ahora. Lo que estamos buscando aquí, lo que yo busco y lo que busca hablando claro es eso, José Flores. Hablar con la verdad, hacer un análisis real y hacer propuestas para que de una vez por todas se acabe con la corrupción en este país, para que puedas tener todas tus libertades y no venga nadie a imponerte lo que tienes o no tienes que hacer o decir. Un gobierno que empieza a regalarle dinero al pueblo, ese dinero se acaba y lo único que logra es empobrecer al pueblo. El pueblo cada vez se vuelve más pobre, como está pasando hoy en México. Necesitamos ayudarle a la gente, a través de proyectos reales, a que conozcan, aprendan y sepan cómo generar sus propios ingresos. Es bíblico, José, lo decía el mismo Jesús. No le regales el pescado, enséñalo a pescar. Y de eso se trata. Que tú y tus hijos tengan el mejor nivel de educación posible para que hoy, como está esta chica que ya logró ir al espacio en Estados Unidos, que logró irse a vivir a Estados Unidos, estudiar allá y llegar a la NASA, siendo la primer mexicana que sale de la atmósfera terrestre, tus hijos también puedan tener esas perspectivas, esas expectativas de vida. De eso se trata, José. Yo no estoy atacándote a ti. Yo no estoy en contra del pueblo. Pero no puedo estar a favor de un gobierno que te miente todos los días. A favor de un gobierno absolutamente corrupto, que se ha aprovechado de tu nobleza y de la nobleza de millones de mexicanos. Aprovechándose de tu necesidad de creer en algo. Y eso lo ha utilizado para mentirte y llevarte a peores niveles. Para tenerte jodido, sin educación, sin cultura. Porque de esa manera jamás te levantarás en contra de un gobierno. Y en eso es en lo que estoy en contra, José. A favor de un país de verdades. Espero que se entienda. Porque no estoy en contra de ti ni de ningún mexicano. Si lucho es por todo el país. No por unos cuantos. Espero que se entienda. Dice Mónica Morales. No tienes que ser periodista para ver cómo está el país. Sentido común. Exactamente, Mónica. Mira, el periodismo es, a final de cuentas, es una profesión que respeto como cualquier otra. Probablemente yo rompo todos los cánones del periodismo en la forma en la que comunico. Es muy probable. Pero si yo conozco lo que estoy informando, utilizo mi forma muy personal. Por eso no trabajo para un medio, por eso no trabajo para un periódico, para un canal de televisión y nada. Me hago el mío. En fin. Pina dice, a veces pienso que Alex tiene una estrategia, pero la verdad dudo mucho. Está bien ser positivo, pero hay que ver la realidad como las elecciones en México. Sí, a veces el optimismo descarnado no sirve porque entonces cae en la estupidez, ¿no? En el, ay, sí, tú puedes, el universo va a conspirar. Por eso también aquí hicimos un video. El universo va a conspirar para que tú seas feliz. No, el universo no conspira una chingada. El universo no conspira. Las energías cósmicas van a llegar para que tú seas feliz y encuentres el amor y te vuelvas millonario. Por Dios santo, salgamos de las cavernas, ¿no? Somos gente racional, eso no va a pasar. Está muy bonito, está bien padre, está chido, pero eso no te va a arreglar nada. Esos optimismos tontos, rancios, sin sustento, no sirven para nada. Tú eres un triunfador, fuiste el único esperma que llegó en 300 de miles. Tú fuiste el ganador, eres el que ganó la carrera y por eso. A ver, no sean, o sea, por Dios. Esas frases que me las conozco muy bien, di cursos de capacitación muchos años y por eso evité esas frases. Odio, es más, odio la palabra capacitación. Yo creo que todos somos capaces. Entonces nadie te va a hacer más capaz. Puedes aprender nuevas técnicas, nuevas estrategias, abrir tu mente, correcto. Entonces yo les decía talleres, no capacitaciones, talleres. Y quité todas esas frases. Entonces naciste, sí naciste, chido. Eso no te hace ningún campeón. Apenas estás abriendo los ojos a la vida. Para ser un verdadero campeón hay que tener disciplina, hay que tener voluntad, hay que estudiar lo que quieres hacer. Y no tiene que ser forzosamente el estudio tradicional. No a huevo tienes que ir a una escuela y a una universidad. Hay muchas otras formas de aprender y más hoy en día. Más hoy en día, en un teléfono celular tienes todo el conocimiento de la humanidad. Basta que lo aproveches. Entonces no, no eres un chingón simplemente porque naciste. Eso es mentira, eso no es cierto. La vida es linda. No, la vida no es tan linda. La vida a veces es muy cabrona y te da golpes muy duros. Pero para que de verdad seas un exitoso y seas un chingón necesitas tener carácter. Necesitas tener amor propio. Necesitas fijarte un objetivo, una meta. ¿A dónde quiero llegar? Porque si no sé ni siquiera qué chingados quiero, pues jamás voy a llegar ahí. ¿Qué quiero? Tengo que empezar por definir quién soy. Oye, ¿sabes qué? Yo soy feliz viviendo en el nivel de vida que vivo. Yo no necesito ser Bill Gates ni ser Elon Musk. No, la verdad es que se ve padre que tengan avión privado y todo el rollo. Pero la verdad es que yo no quiero eso. Qué desmadre. Yo estoy bien en un nivel tal vez, no sé. Eso puede ser cualquiera, me explicó. Mi nivel de vida me gusta. Simplemente lo quiero tener seguro. Tal vez que la casa sea mía. Tener garantizado mi ingreso, una buena alimentación, la educación de mis hijos. Porque yo disfruto estar con mi familia. Disfruto a mis amigos. Quiero más tiempo para ellos. Y no dedicar mi vida a una empresa. Perfecto. Eso te hace un hombre absolutamente exitoso. Porque esa es tu definición de felicidad. Y de eso se trata la vida. La felicidad no está cifrada como toda esta cultura que nos han querido vender en los medios, en los comerciales y en todos lados, que ahí sí no es que sea de derecha, sino es del capitalismo extremo, que también está mal. Porque si tú no te vuelves multimillonario y no eres líder y no te vas a dar conferencias en la ONU, entonces eres un pendejo fracasado. Y no es cierto. Hay gente, digo, yo tuve la bendición de conocer a una persona durante más de 30 años, un señor que su vida vivía, digamos, en la clase media baja, no le hacía falta nada. Pero dedicó su vida a pensar, a filosofar y era uno de los hombres más felices que he conocido. Y no, no tenía bienes económicos. Bienes materiales no tenía. Y era un hombre feliz y desde mi perspectiva era una persona absolutamente exitosa. Fue una vida ejemplar. Y también conozco a otros que han creado empresas gigantescas de la nada. Tengo un amigo que crecimos juntos. Y esto lo digo y por supuesto no voy a dar su nombre. Pero él iba a comer a mi casa porque a veces en su casa no había comida suficiente. Yo le llegué a regalar ropa. Hoy es multimillonario. Y no terminó ni siquiera la preparatoria. Esto es real. Y absolutamente legal, ¿eh? Sin quitarle un peso a nadie, al contrario. Un tipo con una ética de negocios brutal. Y hoy es un hombre tremendamente exitoso, multimillonario. Con una empresa que inclusive creció fuera de las fronteras de México. Bueno. De esta misma persona que te estoy platicando que lo conozco desde que era yo un niño. La última vez que lo vi ya hace varios años. Porque obviamente nuestras ideas cambiaron. Nuestros objetivos cambiaron. Nuestra filosofía de vida cambió mucho. Se fueron para lados diferentes. Y ya no se vuelve uno tan compatible. La última vez que lo vi me dice, oye, acompáñame a comprar unas cosas. Venía a la cena de fin de año de su empresa, de su oficina central. Acompáñame a comprar unas cosas, Oral. Y fuimos a una tienda, esta es una, Sam's. Cuando llegamos a la caja y él estaba pagando una cantidad impresionante de cosas y regalos que compró un dineral. Un dineral. Se queda viendo así, saca la tarjeta de su cartera con la que iba a pagar. Y se quedó estático, se quedó en pausa y me volteé a ver. Le digo, ¿qué pasó? Dio la tarjeta y se voltea conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me dice, Mark, no soy feliz. Le digo, ¿qué? No soy feliz. ¿Cómo que no eres feliz? No. Me dice, tengo todo lo que nunca me imaginé. He podido viajar por todo el mundo. Tengo lo que quiero, cabrón. Me dice, de verdad. Inclusive me dijo, puta, ¿cuál es tu problema, cabrón? Me dice, ¿tienes un problema económico? ¿De cuánto? Me vale madre, te lo arreglo ahorita. De lo que sea, güey, la cantidad que quieras. No soy feliz, cabrón. O sea, la mayoría de la gente que está a mi alrededor está por interés. A mi familia le va algo madre. Dice, mis hijos están más preocupados por si papá le va a cambiar el coche. ¿Qué coche les voy a comprar ahora? Que por lo que yo hago, ¿cómo me siento? Dice, la verdad, no soy feliz, cabrón. Dice, nunca me imaginé que iba a llegar a esto. ¡Guau! O sea, me explico. ¡Uy, exitoso! Es un ejemplo. No, no es cierto. No, no es cierto. Tenemos que ir cumpliendo nuestra pirámide de Maslow, que por supuesto empieza en la base de la pirámide con las necesidades básicas, techo, alimento, tu seguridad básica y la de tu familia. Pero hacia arriba empiezas a cumplir otro tipo de necesidades. Tus necesidades de desarrollo personal. ¿Quién eres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué entiendes por felicidad? Y esa es una definición que no tiene una media, no tiene un estándar. El definir qué es el éxito y qué es la felicidad es algo absolutamente independiente. Es algo tan diferente como cada ser humano que pisa este planeta. Cada persona tiene una definición de felicidad diferente. Aquí el chiste es que tú, primero, sepas qué es lo que quieres, porque muchas veces nos perdemos y estamos como robots. Estamos en el día a día, ching, tengo que ir a trabajar, ya se me hizo tarde, los niños, la escuela, regreso a la casa, la comida, esto, la madre, me voy, la oficina, puta, volví, llegué, hola mi amor, ¿cómo estás? Me voy a dormir y al otro día igual. Y entonces te vuelves un autómata, no estás pensando en nada. Gran parte de ese capitalismo extremo nos ha llevado a convertirnos en máquinas productivas. Y date cuenta, ¿qué te enseñan? Vuelvete muy productivo, aprende una profesión. Tienes que producir, 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 de eso se trata. En ningún momento alguien te dice aprende a ser feliz. ¿En qué momento alguien te dice atrévete a soñar? ¿Cuál es tu definición de felicidad? Ahora háblala, sácala, exprésala, porque lo que no dices no existe. Y una vez que lo expreses, que lo escribas, porque escribir tiene una función diferente hasta en el cerebro. No es lo mismo que lo teclees en una computadora o en tu celular, no. Agarra una pluma y un papel si puedes y escríbelo. Y si lo quieren hacer, háganlo, por favor, es una buena tarea. Para mí, ¿qué es la felicidad? Yo, 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 yo individuo. Piensa únicamente en ti. No incluyas a tus hijos. Ojo, no pongas a tus hijos, no pongas a tu esposo o esposa, no pongas a tus padres. Solo tú. ¿Cuál es tu felicidad? Escríbelo. Y atrévete a hacerlo público. Si es puta, si esto es mi felicidad, ¿cómo la consigo? Ah, toda mi vida he soñado con ponerme a pintar. Quiero escribir un libro. Me encantaría viajar. Me gustaría ser arqueólogo y descubrir algo en la jungla. ¿Yo qué sé? Mi felicidad se cifra en que yo pueda ir y apoyar a gente en tal lugar que necesita tal cual cosa. Hazlo. Hazlo. ¿Por qué no vas a poner a tus hijos? Porque no eres un instrumento, no eres una herramienta, eres un individuo. Y también se nos ha educado a subestimar a nuestros hijos. Se nos ha educado permanentemente a que tú te tienes que sacrificar por tus hijos. ¡No! ¡No! Tu mejor herencia va a ser tu ejemplo. ¡Ojo! Tu mejor herencia es tu ejemplo de vida. Y no puedes subestimarlos. Es que mis hijos sin mí no pueden hacer nada. Bueno, pues que son idiotas. Llegaron a la vida y tendrán que ser tanto o más capaces que tú para enfrentarla. Entonces, deja de sobreprotegerlos. Dales las herramientas, dales el ejemplo de que ellos tienen que ser responsables de su propia vida. Tener el carácter y la fortaleza para ellos mismos salir adelante. ¿En pos de qué? De su felicidad, de su realización. De eso se trata. Cuando tienes un gobierno que te da una ideología de agüevo, como este. Que quiere cambiar hasta los libros de texto. Donde te pide que no tengas la aspiración de nada. Donde te dice que te conformes con dos pantalones y un par de zapatos. Donde te dice que puedes comer tortillas y frijoles. Lo que ese gobierno quiere es tener el corral de borregos más grande. No. Apoya a un gobierno que te diga que sueñes. Que tú puedes ser feliz. Que tu definición de felicidad es tan particular. Tan única. Que merece todo el absoluto respeto para que tengas todas las libertades de llevarla a cabo. A ese apoya. Ahí ve. Porque alguien que tenga esa filosofía de vida. Es alguien que va a ser incapaz de tomar algo que no le pertenece. Todo tiene dueño. Esa es una filosofía como se educa la gente en Japón. Si tú te encuentras un reloj tirado, una moneda tirada o algo. No es tuyo. Ni puede ser tuyo. Es que me lo encontré. Pues te lo encontraste. Pero tiene un dueño. Es de alguien. Las cosas no se materializan y existen de la nada. Es de alguien. Los niños en las escuelas en Japón, en Corea. Ellos mismos se encargan de limpiar sus escuelas. De limpiar los baños. De arreglar los salones. Y no los hace menos. Ay, eso es del NACOS, güey. Perdón. Güey. Si no entiendes lo que implica cuidar algo, no lo vas a valorar. Y eso te hace responsable. Y así es la vida. Así es la vida. Y te vas a dar un chingadazo. Sí. Y te vas a aprender. Vas a tener que aprender a sobarte. A dejar de llorar y a levantarte y volverle a dar. Y lo más seguro es que te des 10 madrazos más. Es que hay gente que es muy cabrona. Bueno, pues sé más cabrón tú. Encuentra cómo. Porque sí, el pez grande se come al chico. Hay uno más fuerte que tú te va a fregar. Es que yo confié en él y me dio la espalda. Pues aprende entonces que en él no puedes confiar. Pero perdónalo. No cargues rencores. No te llenes de basura ni de energía negativa. Perdónalo. No olvides. Son dos cosas diferentes. Perdonar no quiere decir olvidar. Perdonar quiere decir que ya no te molesta. Ya no te afecta. Está bien, me chingaste. Órale. Ay, oye, podrías. No, cabrón, ya no. O sea, ya no me debes nada. Ya te perdoné. Pero no vuelvo a confiar en ti porque ya aprendí que tú no eres digno de confianza. ¿Me explico? Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que de eso se trata. Los extremos son malos. Absolutamente el socialismo. No. Absolutamente capitalismo. Tampoco. ¿Qué tal si nos vamos al absolutamente humanismo? ¿Qué tal si nos vamos al absolutamente humanismo? A respetar tus derechos, tus individualidades. A tener empatía. A ser solidarios. No es posible que en este país llevemos tantas decenas de miles de asesinatos. Y el país está como si nada. Eso es cero empatía. Cero empatía. ¿Qué necesitamos? ¿Que cada familia tenga una tragedia para entender la situación? Empatía es poder entender y compartir los sentimientos del otro. Eso es empatía. Eso es empatía. Y aquí parece que la hemos perdido. Y parece que hemos perdido la capacidad de tener un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Un país de justicia. Un país de libertad. Un país de verdad. Donde realmente podamos hablar lo que es. Beneficios para todos. Sí, órale. Educación real. En fin. Amigos, creo que ya me alargué mucho de un tema que no era el tema de la transmisión. Pero ¿Qué te hace feliz a ti? Yo te puedo decir una parte que a mí me hace feliz. Uno de mis objetivos. Uno de mis objetivos en la vida es poder transmitir algo. Me encanta transmitir. Amo a la gente. Me gusta platicar. Me gusta intercambiar ideas y conocimientos. Esto me hace feliz. Hablar de estos temas me hace feliz. Estoy viendo un mensaje. José Flores me dice te ofrezco una disculpa. Mi estimado José, no tienes por qué hacerlo. Perdón. No tienes por qué ofrecerlo. Yo te agradezco que estés aquí. Y va a ser muy placentero volverte a ver por acá en Hablando Claro. Consídéralo tu comunidad. No tienes por qué ofrecer una disculpa. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Gracias a ti por estar aquí. Les agradezco de verdad mucho que estén aquí. Les agradezco que toleren y me ayuden a que mi sueño se haga realidad. Que mi sueño es este. Mi sueño es poder platicar contigo, es poder platicar con ustedes. Es transmitir algo. Lo que la vida me ha enseñado. Lo que, claro, mis padres me enseñaron. Claro que lo... Como dicen, no se hurta, se mama, ¿no? Lo traes de la cuna. Les agradezco mucho. Para mí ha sido un lujo. Un lujo. Este... Estos últimos minutos de esta transmisión. Porque amo esto, amo esto. A esto me dediqué muchos años. Pero se vino la sopa china, ¿no? Entonces ya no se podía dar pláticas. Pero si ustedes me toleran, me encantaría que siguiéramos tocando estos temas. Porque... Desde mi perspectiva, esto es lo que nos está faltando. No nada más en México, en gran parte del mundo. Y es... Y nada más acuérdense de una cosa. No hay mejores ni peores. Nadie tiene mayor calidad que otro. Nadie vale más que otro. Nadie vale más que otro. Yomera, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, Yomera, por el super sticker. Muy amable. Nos ayudas mucho. Nadie vale más. Alguien cometió un error. Se vale. ¿Quién nos ha equivocado? ¿Quién nos ha equivocado? Ay, es que votaron. Todos nos hemos equivocado. Es que, ¿cómo es posible que crean? Pues, qué padre. Yo, al contrario, en mucho festejo y celebro la capacidad de creer, de tener fe. Es maravilloso. De tener un sueño. A veces te puedes equivocar. Sí, todos. Todos nos equivocamos. Todos. Todos cometemos burradas. Pero, al final de cuentas, todos somos humanos. Y, en este caso, todos somos México. Y, si nos va bien, nos va bien a todos. Entonces, hay que estar unidos. Les agradezco muchísimo. De verdad, les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo aquí hoy. Que Dios los bendiga. Que tengan muy buen provecho. Seguramente ya acabaron de comer. Pásensela rico. Disfruten su viernes. Quienes ya cobraron en viernes de quincena. Qué padre. Qué envidia. Pásensela bonito. Nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.